Vamos a ver qué tal, aquí está tu cinturón, tu asiento, aquí está, no hay que pude mucho cambio, vamos a hacer un poquito para atrás, aquí ya le quito, es aquí abajo, así se sienta. Sí, de hecho te esperaba como que te lo sube, listo, entonces vamos para la agencia, vamos a probar la Forescape 2017, aquí vamos, yo pensé que teníamos que cantar la de tú eres para mí, sí, tú es de comercial, sí, claro, sí, te siente bastante rico, ¿y ese es en el modo Sport? No, ahí están, lo que hace es que cambia el setting del vehículo con la intención de obviamente tener la deportividad en un vehículo que sabemos que es más alto en el centro de gravedad, pero pues sin perder todo. La adherencia, la adherencia y sobre todo la de posibilidad de la camioneta, por los 270 libras que tiene la camioneta, que es también algo muy, muy bueno. Eso sí, nos contamos con la historia. Bueno, vale, vale. Ah, ¿qué pasa? Este, no, no te preocupes, mira, la vez que estoy en la curva de manejo, pero sí que es, ahorita voy y te explico, ¿va? No, no, no te preocupes, vale. ¿Y si se siente mejor? Sí, la camioneta la verdad es que se agarra bastante bien. Y también frena donde debe de ser. Ahí va, ahí frena. Ah, tiene muy buenos frenos. Sí, porque los frenos son ventilados para las cuatro ruedas. Ok. Entonces, eso ya, con eso ya levanta las camionetas. Te siente bastante bastante bien. Para ser camioneta siente bastante estable. Sí, siente que las llantas van agarrando. No, nada. Más o menos lo contamos, ¿verdad? Sí, no. Con la gente. Se siente bastante 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 bien. Aquí yo creo que ya lo ponemos en un normal porque... Exactamente. Que al final este es el hábitat del día a día de un vehículo, ¿no? Que es el tráfico. Sí, claro. Entonces... Pregunta, ¿tiene con... este... Si tú te aproximas un carro que se va frenando solo la camioneta o no? No, no, no. Tiene, este, una seguridad que le llaman, este... No es autónoma, pero es como de colisión. Pero no, esta camioneta no la tiene. Sería buenísimo también en ese punto. Porque luego ni siquiera te das cuenta y te acercas a los carros del frente. Y ya en automático el coche lo detecta y se apaga bien. Sería buenísimo. Sí, este segmento no está como por ahí porque si estuviera... No.